¿Puedes masajear tu abdomen y trabajar tu cuerpo o simplemente suavizar la apariencia de piel de naranja? Entonces debes probar las potentes ondas de vibración de VibroSkull, el nuevo masajeador portátil que puedes usar en la comodidad de tu hogar de manera fácil, sencilla y efectiva. Úsalo en abdomen, cintura, brazos, piernas y glúteos. El secreto de VibroSkull está en su tecnología VibroBuff, que emite potentes ondas de vibración y combinado con su movimiento oscilatorio fuera de eje, trabaja sobre todo tu cuerpo. El diseño ergonómico de VibroSkull se amolda a la superficie de la piel para masajear, suavizar y envía ondas penetrantes a las capas más profundas. Úsalo en abdomen, cintura, brazos, piernas y glúteos. Y como regalo por tu compra, te enviaremos el kit de toallas de belleza. Textura azul, ideal para todo el cuerpo. Textura blanca para masajes en cuello, hombros y espalda. Y textura naranja para suavizar la apariencia de la piel de naranja. Ordena tu VibroSkull.